Buenas tardes, así es, pese a la agudizada crisis en Haití, esto no ha impactado en el desenvolvimiento del turismo en República Dominicana. Y gracias a Dios, el turismo sigue creciendo. La garantía de que los problemas en Haití no han repercutido en la llegada de visitantes a República Dominicana, la dan el ministro de Turismo, David Collado, y el presidente de la Asociación Nacional de Hoteles y Turismo, David Llibre. Al día de hoy, la situación lamentable que vive nuestro vecino país de Haití no ha afectado en nada el turismo de la República Dominicana. No tenemos bajas reservaciones, no tenemos cancelaciones. Nos preocupa, Haití está en una situación muy delicada y muy vulnerable en estos momentos, y como todo, el turismo es muy sensible a cualquier acontecimiento. A la fecha no se ha registrado ninguna descendencia ni ningún tema que afecte a nivel turístico en todo este tiempo que ha venido sucediendo el tema de Haití, por el tema de Haití. Sin embargo, Llibre dijo que el impacto de la problemática haitiana se ha visto en los proyectos de construcción. Sí ha afectado a nivel de construcción la velocidad, no el tema de la cantidad ni los proyectos que se están realizando, pero sí la velocidad con la cual los proyectos deben estar terminados y listos, ha tenido un efecto. Muestra de que el turismo sigue en crecimiento es que al cierre del mes de febrero de este año, a la República Dominicana han ingresado 1.057.206 visitantes, 755.832 vía aérea y 301.384 cruceristas. Vemos en cantidad de turistas, Punta Cana 451.417, las Américas 158.928, el Cibao 71.865, Puerto Plata 55.000, la Romana 8.900 y el resto 9.528. El 44% de los visitantes provienen de Estados Unidos, seguido del 23% de Canadá y el 80% de estos se hospedó en hoteles. David Collado resaltó que el turismo se mantiene como uno de los principales sectores de aporte de crecimiento al Producto Interno Bruto del país. Por el momento son las noticias que les tengo, ahora retorno con ustedes al set de noticias. Muchísimas gracias y le dice Aquino.